En el video del día de hoy toca repasar noticia, actualidad y por supuesto Chismecito Así es, tengo mucho chismecito para comentarles el día de hoy Buen sábado amigos y amigas, espero que la estén pasando genial y espero que tengan un excelente fin de semana por delante Ya se la saben, si les gusta el video le ponen like y si tienen ganas lo comparten Y por qué no me pregunto yo por qué no comenzaríamos con el chismecito si al fin y al cabo es lo que nos da de comer Gabe Newell, creador de Steam, emperador del PC Gaming, acaba de abrirse una empresa nueva Y nada tiene que ver con los videojuegos, sino más bien con los implantes cerebrales Starfish se llama el nuevo emprendimiento de Gabe Newell que apunta a hacerle competencia a Elon Musk con Neuralink En la página de Starfish aparece el bueno de Gabe como cofundador de la empresa Y según lo que comenta directamente en la página de Starfish están desarrollando chips, sensores y actuadores neuronales para meterte dentro del cerebro Creo, me atrevería a decir que ya a estas alturas deberíamos frenar un poco con todo esto del cyberpunk Quizás, no sé, digo, la ciencia ficción suele llevar estas historias para lados bastante catastróficos Creo que deberíamos poner el freno, ¿no? Según lo que comenta el medio japonés, Famitsu en su primer mes de lanzamiento Final Fantasy VII Rebirth Se logró colocar como el juego más vendido de Japón en todo el mes de marzo Algo que era totalmente esperable dado que Japón es uno de los principales públicos de esta saga Lo que alarma a los analistas y entiendo que también alarmará a la propia Square Enix Es que por más de que era una esperadísima secuela El juego no logró superar el rendimiento inicial del primer remake de Final Fantasy VII Remake Y tampoco logró superar el rendimiento inicial de Final Fantasy XVI Los planes para hacer la parte 3 de Final Fantasy VII no se van a detener ni mucho menos Pero este no deja de ser un dato bastante curioso Más teniendo en cuenta la megaproducción que este título significó Según comentan en una reciente entrevista desde Square Enix Confirmaron que la tercera parte de Final Fantasy VII ya está escrita Y su historia ya está concluida y solamente resta hacer el videojuego Que podemos esperar que se lance alrededor del 2027-2028 Se llevaron a cabo los BAFTA Games Awards ¿Recuerdan? Los premios de esta gente que cree que Lara Croft es más icónica que Mario o que Sonic Y que el año pasado le dio el GOTY a Vampire Survivor sobre God of War Ragnarok Bueno, ¿recuerdan esto? Parece ser que esta gente recuperó un poco la coherencia y este año le dieron el GOTY a Baldur's Gate III Mejor animación para Hi-Fi Rush Mejor audio y mejor arte para Landway II Y mejor juego del año para Baldur's Gate III Luego ya empiezan a desvariar y a darle premios a juegos random o a no sé qué cuantos juegos Pero hasta ahí fueron bastante lógicos De esta manera Baldur's Gate se coloca como primer pentacampeón de GOTYs Y les cuento por qué Resulta ser que Baldur's se ganó el GOTY en los Games Awards Se ganó el GOTY en los Golden Joystick Awards En los premios de DICE En los Developer Choice Awards Y ahora en los BAFTA Y se convierte en el primer videojuego en la historia del gaming En ganar estos 5 GOTYs Tremendo, obviamente en el mismo año, ¿no? Se entiende Tremendo Ya terminamos la grabación de Minecraft Todo mi agradecimiento al crew y al cast Una experiencia increíble con esta película Es en verdad uno de los mejores momentos de mi vida Comentó Momoa al pie de esta imagen en Instagram El film ya tiene fecha para abril del año siguiente Y todo lo que resta de ahora en más es trabajo de edición Y todas esas cosas de cine Pero el rodaje ya terminó El año pasado se anunciaba un videojuego de las tortugas ninja Llamado The Last Running Un videojuego inspirado en una historia de las tortugas Muy adulta, muy sangrienta y bastante fuerte En la que Miguel Ángel es la única tortuga sobreviviente Después de que hayan matado a las demás tortuguitas Y él va a buscar venganza a toda costa Bueno, tenemos un videojuego en desarrollo con esta historia Que ni trailer tiene De hecho, lo que estaban viendo recién Es un CGI fanart de alguien en internet Y ahora tenemos también confirmada Una película de Paramount Pictures Live Action Sobre este arco argumental de las tortugas Cuidadito Que al gaming no es al único Al que le esté pasando Que necesita revivir cosas Como para captar la atención de ciertos públicos Si no que al cine le viene pasando hace tiempo Y pues están Por hacer una película live action De las tortugas ninjas La última vez salió muy mal La última vez salió bastante mal Sé que la mayoría de nosotros Los treinta y tanto añeros Recordamos las películas de las tortugas ninjas Live action con mucho cariño Pero eran horribles Bueno, vuelven Hablando de series Hablando de cine Y hablando de todo eso Ya está disponible la serie de Fallout Para ver en Amazon Prime Y la crítica especializada en cine Anda diciendo que la serie está muy buena En Metacritic Lleva una buena nota a la serie por ahora Y en líneas generales He leído muy buenas opiniones al respecto Los capítulos ya están disponibles en Amazon Prime Video Y todavía no la vi Me la estoy guardando para este fin de semana Si usted la vio Pues ponga en los comentarios ¿Qué opina de la serie? ¿Qué le pareció? Hay por ahí una polemiquita Porque siempre tiene que haber un poco de polemiquita De si es mejor The Last of Us La serie O es mejor La serie de Fallout No sé Como si fuera comparable Pero usted ponga ¿Cuál es mejor? Ya de paso Incentivamos los comentarios Respecto a la serie de Fallout Le preguntaron a Todd Howard Director de Bethesda Si el hecho de que la serie haya salido bien Garantiza que en el futuro Veamos otras adaptaciones Como por ejemplo Una serie de The Elder Scrolls Por decir algo Y Todd comentó No puedo predecir el futuro Pero Este ha sido uno de los proyectos Más agradables que he hecho nunca Y todos en el estudio Estamos encantados de verlo así Parece ser que a Todd le gustó esto del cine Y quizás Que de la puerta abierta a otros proyectos Cada vez vemos Más como el cine Y los videojuegos Se vinculan de una manera saludable Y cada vez vemos más Directores Estudios de videojuegos Y demás Que van entendiendo que Quizás Las series Adaptan mejor Un videojuego Por el largo de las historias Que una simple película Bueno Veamos qué pasa ¿No? Ojalá Se animen A hacer cosas de calidad Y entiendan Que las series de calidad Traen más público A los videojuegos Porque ya Lo han demostrado Las 3 o 4 buenas series Que tuvimos Hablando de Amazon Prime Y ya que estoy hablando De cine Te cuento que se confirmó Que la serie de The Voice Ya terminó la producción De la temporada 4 Y que esta temporada Va a llegar finalmente El 13 de junio Si no viste esta serie Ya te estás tardando Y si te vas a contratar A Amazon Prime Para ver la serie de Fallout Luego Pues mírate esta serie Que está buenísima Hablando de Fallout Este 25 de abril Se actualiza Fallout 4 Con un parche De nueva generación Que mejora el rendimiento Y los cuadros Y la resolución En Playstation 5 Y Xbox Series Y que además En PC Permite utilizar Pandallas Ultra Anchas Todo esto además De mejorar el rendimiento Del juego En líneas generales Todo esto fue comunicado Por la propia DeTesda En su propia web Y si no habías jugado Fallout 4 Quizás Este sea el momento De probar el título Por último Y por conmemoración A la serie recién estrenada De Fallout Tenemos Fallout 76 Que va a estar gratis Hasta el día 18 de abril Si lo quieres jugar Lo puedes jugar Gratuitamente En Playstation En Xbox Y en PC Beyond the Ice Palace Juego Mega retro Antiquísimo De la época De la Comodore 64 Va a recibir Una segunda Entriga El título Va a ser un juego De acción Y aventuras En dos dimensiones Plataformero Lineal Es decir Va a ser un juego Vieja escuela No va a ser un metroidvania Ni nada por el estilo Más bien una aventura Dos dimensiones Y se va a lanzar En todas las consolas Incluido el Switch Y el PC En algún momento De este año Parece que la llegada Del Joker No produjo Milagros Y Suicide Squad Kills De Justice League Bueno Sigue siendo un asco Recientes rumores Comentan Lo que para Todos Creo que era bastante obvio Y es que al juego No le queda mucho tiempo Lo que es una lástima Para todos los que Compraron el videojuego Y suponían Que el juego Iba a durar mucho tiempo Al parecer Warner Al no ver repuntes Terminaría el juego A comienzos de 2025 Kevin Conroy Una de las voces Más icónicas de Batman Habría grabado voces Para el videojuego Para contenido De la última temporada Del título Y este contenido Se adelantaría A enero de 2025 Y después de esa temporada Ya no habría Más contenido Para el juego Esto no es oficial Son rumores Pero es totalmente lógico Debido a la escasez De jugadores Que tiene este título Y que es un título Como servicio Y que bueno Pensaron que se iban A ser millonarios Con este juego Hablando de basuras Que creyeron Que los iban a ser millonarios Sabremos de FOMSTAR El juego que Square Enix Creyó Que no sé Que iba a ser algo No sé que creyó Cuando lanzaron esto Bueno ¿Se acuerdan de este juego? Si no se acuerdan Les comento Que sigue vivo Pero agoniza Según reporta el medio True Trophies El juego Habría perdido Cerca del 95% De sus jugadores Iniciales Lo que es muy fuerte Ya que inicialmente No tuvo muchos jugadores Iniciales O sea Ya habían comenzado mal No creo que le quede Mucha vida A FOMSTAR Y si usted cree Que yo me alegro Por esto O me estoy riendo Mientras leo estas noticias Es verdad Es verdad Yo me alegro Por esto Y me estoy riendo FOMSTAR comenzó Bastante mal Comenzó con muy pocos jugadores Para hacer un proyecto Nuevo de Square Enix Publicado día uno En Playstation Plus Y ahora Se supone que perdió El 95% De sus jugadores Cosa que no me extraña Para nada Porque el título Es completamente aburrido Bueno no A ver Le pasa lo que le pasa A todos estos títulos Las primeras horas Se van Se llevan Pero luego terminan eso Y nada más Y ya quieren que estés Poniendo dinero Para jugar algo Que no te ofrece demasiado Bueno Una dura lección Que tendrán que aprender Todos los que desarrollaron Algún multijugador Genérico Medio basofia En estos últimos Dos o tres años El 23 de abril Cae el segundo DLC De Remnant 2 Uno de los mejores Videojuegos que tuvimos En 2023 En el género De los shooters Y este DLC Va a ser de pago Va a costar 10 dólares Y va a incluir Nuevas zonas Jefes Enemigos Y desafíos Además de Armas Armaduras Equipos Y una nueva clase De personaje Llamada El Invocador Este título Es un juegón Y si medio Que no se ven Atraídos Por ningún videojuego Actual O que nada De lo que sale Hoy en día Les interesa Y no jugaron Remnant 2 En su momento Pues creo que Es buen momento De comprarse Remnant 2 Y darle A este juego Que es una preciosidad Hay otro DLC Más de Remnant 2 Que va a caer En algún momento De finales De este año Y ya con eso Concluiría El contenido De Remnant 2 Denle una chance Si les gustan Los shooters Porque el juego Está espectacular Y si tampoco Y si tampoco son Grandes jugadores De shooters También denle una chance Yo soy horrible Jugando shooters Y Remnant 2 Me encantó La semana pasada El insider Y adivinador De videojuegos Jeff Grav Comentó Que según Sus informaciones Electronic Arts Habría paralizado La creación De la remake De Dead Space 2 Y esto Llegó a oídos De la gente De Electronic Arts Quienes se comunicaron Con IGN Para decir Que este rumor No tiene ninguna validez Que no paralizaron Nada Y según comentan Desde Bloomberg Esto es así Nunca se canceló Ni se congeló Un Dead Space Remake Parte 2 Porque nunca llegó A existir Tal plan Y lo único Que llegó A barajarse Para Electronic Arts Fue hacer Una nueva entrega De Dead Space Pero lo descartaron El año pasado Creo que todos Podemos coincidir En que Dead Space Remake Está buenísimo Más allá De que te haya gustado O no gustado Los primeros Dead Space El título Es un gran título Dentro de su género Y es una lástima Que Electronic Arts No quiera Aprovechar O trabajar Sobre esta franquicia Que le dieron Un segundo aire Muy bueno Que no siempre pasa Pero bueno Hay que hacer Más Battlefields Supongo ¿No? Más de esas cosas Que salen tan bien Comenzó la beta De Sea of Thieves En Playstation 5 Y claro Para acceder a esta beta Tienes que preordenar El videojuego Pero si lo haces Ya puedes estar probando El título De antemano Y además llevarte Algunas recompensas extras Pero parece que la beta No está saliendo Del todo bien Porque según comentan Desde Rare Hay algunos problemas Con el emparejamiento Entre jugadores Y esto sería debido A un número mayor De jugadores De lo esperado Parece ser Que Sea of Thieves Está triunfando En Playstation 5 Antes de ser lanzado A mi me parece Una excelente noticia Porque habla bien De un montón de cosas Habla bien De la perspectiva Que tuvo Microsoft Al lanzar el juego En Playstation Habla bien De los jugadores De Playstation Que dicen Es un juego de Xbox Pero tenía ganas De jugarlo Lo voy a jugar ¿Cuál es el problema? Me parece que habla bien De todo el mundo Esta noticia Y me encanta Yo creo que vamos Directito a un futuro En el que las exclusividades Van a dejar de existir Y me alegro Si vamos Al caso puntual De los juegos exclusivos Es menos del 1% Los juegos exclusivos Dentro de una plataforma O sea Realmente Es Es demasiado El escándalo Que se hace Por un puñado De dos o tres juegos Al año Y estaría bueno Que independientemente La plataforma que sea Los juegos salgan igual ¿No? Creo que todos Estaríamos de acuerdo Con eso No, 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 no Yo quiero mis exclusivos Siempre hay uno Recibí esta cosa Una retro consola De estas Con PSP Con MAME Con Neo Geo Sega Gameboy Nintendo 64 Y demás Está bastante buena Lo estuve probando esta semana Y mañana voy a sacar Una review De esta consolita Por si estás buscando Una consola portátil Te comento El video sale mañana Suscríbete Para no perdértelo Voy a estar tratando De hacer un Una o dos reviews De tecnología Por fin de semana Porque creo que están Divertidas Es mi nuevo objetivo Gracias por ver Amigos y amigas Tengan un excelente Fin de semana Suscríbanse Si no se habían Suscribido Aquí les dejo Otros dos videos Para seguir viendo Contenido otro del canal Y nuestro canal De Xbox Gracias por ver Bye